Texto 11 Palabra por palabra En los puntos estratégicos Sá, también Sarvesú, en todas partes Yadjá vagam, según están dispuestos en las diferentes posiciones Avastitaha, situados Bhishmam, el abuelo Bhishma Eva, indudablemente Avirakshantú Deben dar apoyo Bhavandaha Todos ustedes Sarve Todos Respectivamente Evahi Indudablemente Traducción y significado Por su divina gracia Seva Aktivedanta Suami Praupada Yaisi La Praupada Todos ustedes Desde sus respectivos puntos estratégicos De entrada a la falange del ejército Deben ahora darle todo su apoyo al abuelo Bhishma Significado Después de elogiar el valor de Bhishma Duryodhana consideró que los demás podían pensar que se les había dado poca importancia Por lo que con su acostumbrada diplomacia trató de arreglar la situación con las palabras anteriores Él hizo énfasis en el hecho de que Bhishma Deva era sin duda el más grande de todos los héroes Pero era un anciano Por lo cual todo el mundo tenía que pensar especialmente en protegerlo por todos los flancos Era posible que él se absorbiera en la pelea Y que el enemigo pudiera aprovecharse de que él se concentrara totalmente en un solo lado Por ende era importante que los demás héroes no abandonaran sus posiciones estratégicas Permitiendo con ello que el enemigo rompiera la falange Duryodhana veía claramente que la victoria de los Kurus Dependía de la presencia de Bhishma Deva Él confiaba en el pleno apoyo de Bhishma Deva y Dronacharya en la batalla Porque sabía muy bien que ellos no habían pronunciado ni siquiera una sola palabra Cuando Draupadi, la esposa de Arjuna, les había implorado justicia Al hallarse desamparada mientras era forzada a desnudarse en presencia de todos los grandes generales de la asamblea Aunque él sabía que los dos generales sentían algo de afecto por los pándavas Esperaba que ahora renunciaran a él por completo Tal como lo habían hecho durante las apuestas